Señor Presidente Provisional de la Honorable Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, señor Jefe de Ministro del Poder Ejecutivo, doctor Antonio Ferreira, señor Ministro de Educación, doctor Alberto Zorrilla, señora Directora de este Establecimiento Educacional, licenciada Coponi, señor Intendente de la Ciudad Capital, ingeniero Jorge Llofren, señor Senador Nacional, don José Miguel Ángel Mayán, señores diputados nacionales, Basterra y Fernández Pati, señores diputados provinciales, señores representantes de distintos partidos políticos, representantes de organizaciones libres del pueblo, señor Subjefe de la Policía de la Provincia de Formosa, señora Secretaria de la Mujer, señora Secretaria Legal y Técnica, señor Rector de la Universidad Nacional de Formosa, señores decanos, señores concejales de la Ciudad Capital, señores profesores, señor flamante director del Politécnico Formosa, ingeniero Carre Fernández, queridos alumnos, pueblo de Formosa, verdaderamente esto es un día trascendente para los formoseños y fundamentalmente para la educación técnica de nuestra provincia. es un día es un desafío muy fuerte todo lo que comentó recién el senador Mayans es verdad pero no fue una equivocación, senador Mayans fue un poco de picardía formoseña venía el ministro conocía que usted ha egresado de esta institución y sé el conocimiento que tiene sobre la escuela técnica por eso lo invité para que me acompañara con el señor ministro porque veníamos precisamente aquí a inaugurar la escuela 240 del barrio Independencia y sí o sí teníamos que pasar por este lugar y es cierto teníamos el proyecto pero el problema era el financiamiento y a veces esas burocracias no es cierto que siempre existe en la administración pública que impiden de que se avance en la velocidad que uno quiere y ahí inmediatamente el señor ministro me dijo que viajara a Buenos Aires estuvimos allá y bueno se empezó a mover él estuvo con nosotros aquí ¿se acuerdan ustedes que dijimos nos vamos a decir que estamos inaugurando una escuela si no vamos a decir que estamos inaugurando la mitad de una escuela hoy vinimos a completar el entero hoy vinimos a completar el entero pero también explicábamos por qué porque el día siguiente de nuestros opositores me van a decir que mentíamos que no era una escuela que era la mitad de una escuela y bueno y para evitar eso dijimos bueno era media escuela la que había inaugurado y yo con el permiso de todos ustedes desde aquí le voy a enviar el agradecimiento de todos los formoseños a ese compañero que está en una celda injustamente yo creo y estoy convencido que no va a pasar mucho tiempo que se va a hacer verdaderamente justicia y va a estar nuevamente entre nosotros desde aquí gracias Julio en nombre de todos los formoseños hoy vinimos a concluir el trabajo que hemos iniciado en esa década ganada porque en formosa podemos demostrar puntos por puntos que aquí hubo una década ganada y esto que estamos inaugurando ahora es todavía fruto de la década ganada pero yo le quiero decir al compañero Oscar Fernández él decía que antes miraba para atrás y se sentía el respaldo porque había una política que acompañaba hoy esa política está de espalda pero no da la espalda porque ellos no tienen el sentido de la independencia tecnológica porque a ellos no le importa la nación nosotros en cambio seguimos sosteniendo de que para ser libre debemos tener independencia tecnológica y yo siempre doy un ejemplo al respecto lo que nos pasó a nosotros con Malvina los super los aviones franceses el éxos que era un misil francés cuando probamos y que infrigimos a la fuerza inversora daños terribles con estos instrumentos qué nos hizo los dueños de esa tecnología qué nos hicieron los integrantes de la OTAN sacaron la clave y no pudimos usar más bueno eso es la independencia tecnológica porque si nosotros somos capaces de generar esa tecnología nosotros vamos a tener la clave y nosotros vamos a decidir cómo y cuándo y de qué manera usar hoy por ejemplo todo lo que se hizo en la década ganada en la parte tecnológica para ser parte también de quienes están en el espacio hemos puesto en órbita dos satélites el ARSAT-1 y el ARSAT-2 con la extraordinaria gestión del actual ministro de defensa el satélite a pesar de que nosotros lo pusimos en órbita hoy está al servicio de empresas españolas hemos privatizado porque ellos miden en pesos dicen no si es más barato comprar que fabricar pero no miden que como a veces he dicho que dice lo barato sale caro sale barato hoy pero después el tiempo se paga más caro porque se pierde la independencia económica que es lo que estamos despendiendo que estamos perdiendo no solamente la cuestión tecnológica mucho más grave es la independencia económica eso es mucho más grave aún la independencia económica que hemos perdido y que estamos en un proceso acelerado de endeudamiento que es prácticamente el sostén de la errática política de este gobierno nacional pero a mí lo que más me sorprende y verdaderamente como formoseño me duele que representantes de la oposición traten de justificar con excusas banales como haciendo cálculos que Formosa recibe per cápita más que cualquier otro territorio provincial la verdad que es lastimoso el señor senador explicaba muy bien lo que son las coparticipaciones cómo cómo se generan en qué marco legal y yo digo y si nosotros aquí en la provincia pensáramos de igual manera de aquellos y dijéramos bueno vamos a repartir de acuerdo a la densidad poblacional de cada lugar yo le pregunto cuánto le alcanzaría al quebracho al churcala madrugada vaca perdida la rinconada a Ramón Lista bueno pero esa es la visión ideológica que ellos tienen eso es la visión ideológica nosotros en cambio creemos en la justicia social y para que podamos tener justicia social primero tenemos que tener independencia económica para tener soberanía política y entonces tener justicia bueno estas tres cosas nosotros o las dos cosas para la justicia tenemos formosa tenemos independencia económica que nos da la soberanía política y por eso podemos distribuir ese recurso que llega en la provincia para construir la justicia social y decía que si bien no tenemos la espalda ancha que tiene el gobierno nacional para sostener estos tipos de proyectos quiero expresarle a mi amigo y compañero Oscar que la espalda de la provincia va a estar para respaldar la escuela técnica en todo el territorio de la provincia no vamos a riar ninguna de nuestras banderas no vamos a dejarnos domesticar como tan libremente expresan los medios nacionales que hay cuatro provincias gobernadas por peronistas o justicialistas que no acatan las decisiones del gobierno nacional nosotros solamente nos debemos al pueblo de Formosa y vamos a actuar en consecuencia pero aquí mi pregunta aquí mi pregunta no era que iban a venir los republicanos respetuoso del federal y estamos ante el unitarismo más atroz que hemos padecido en todos los gobiernos democráticos ¿dónde están? o era parte más de la mentira que han hecho al pueblo argentino para llegar a donde está pero la mentira tiene pata corta la mentira tiene pata corta el pueblo se está dando cuenta el pueblo se está dando cuenta pero nosotros también como movimiento debemos reconocer los errores que hemos cometido debemos entender que ellos fueron muy hábil para utilizar nuestras debilidades y dividirnos entender que divididos somos débiles y tenemos que volver a construir la unidad pero mirando para adelante y dejando de lado todas aquellas cuestiones que puedan producir distanciamiento entre nosotros por el bien del pueblo argentino porque nosotros seguimos creyendo en una nación libre justa y soberana pero sobre todas las cosas seguimos creyendo en la patria grande de San Martín de Bolívar de Perón muy muy especialmente mi reconocimiento para el centro de estudiantes de este establecimiento y para todos los centros de estudiantes que se encuentran dentro de las feces y para terminar Lucía Arzamendia la que habló hace un rato es hija de Leocadio Arzamendia del corralito Hilario del corralito ella es hija del modelo ella es hija del modelo formoseño muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos aplausos